Hola, que tal Mahony, bienvenido, bienvenida a Lost Ark Soy Oli, pues aún no me conoces, yo hoy te voy a enseñar donde encontrar La primera comida que nos pide el tomo del aventurero De Redramis, la comida casera de Veda Típica de Pride Hall, es muy sencillita, la más sencillita De este continente, de este De esta página del tomo de aventurero Tenemos que estar en Pride Hall, como veis Aquí arriba, hablamos con Veda, que es una mercader Y ella misma, o sea, ya nos la vende O sea, es muy sencillito encontrar esta comida Comida casera de Veda Típica de Pride Hall, eso sí, vale 3.000 monedas de plata Monedas de plata, esto, ¿verdad? Tampoco es que sea muy caro Pero, si es que no, pues Son unas moneditas Es la primera, el resto son un poquito Más complicadas, pero las necesitamos Todas, espero haberos ayudado Que tengáis un buen día, tarde o noche, y nos vemos En Lost Ark Chao, chao 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 Gracias.